Debido a la pandemia, empezó a bajar mucho el trabajo. Yo dependo mucho de los turistas, como de lo que hago, les gusta mucho. Y cuando ya les prohibieron venirse y así, pues a mí todo se me fue para abajo y ya no pude vender nada. Tengo dos hijos y pues dije, pues ¿de dónde voy a tener los ingresos ahorita? Y más porque tengo gastos que hacer, pues si esos no van a parar. Ni modo tener que recurrir a los ingresos ahorrados o a vender hasta lo que no tenía para vender, entonces para poder recuperarme. La verdad sí me va a ayudar mucho porque por el trabajo que ya no tenía, pues hasta ya debo renta. Todo el mundo tenemos gastos, para lo que sea, para la general edad y cualquier ayuda es importante. Para la comida y eso, lo más indispensable más que nada. Pues yo creo que es una cadena que nos va a ayudar a todos porque es un apoyo para mí y que yo voy a usar para ayudar a otra persona que igual tiene un negocio como yo, como en este caso, como me dicen, una tienda de abarrotes. Pues a echarle ganas porque hay que hacer lo que las autoridades nos indiquen, sobre todo. Primero eso porque si no nos despedimos, te cuidas tú, nos cuidamos todos.